¡Muchas gracias! 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 Se nos hace muy sencillo acompañarlos cuando existen instituciones fuertes. Esa era una idea que teníamos con Ana María siempre, de fortalecer las instituciones. Hoy el resultado es óptimo, están trabajando en tiempos difíciles, pero verdaderamente nos da mucha satisfacción poder acompañarlos en una nueva edición de Podema a todos los integrantes del mueble y la madera. Recordemos que esta es una exposición que se hace cada dos años, que un poco se va renovando el esfuerzo y también el desafío de que hay que presentar innovaciones, nuevos diseños que tienen esta propuesta. Por supuesto, uno que tiene varios años y que siempre siguió de cerca el desarrollo de las instituciones, de las empresas. Yo me acuerdo, o recuerdo, mejor dicho, la primera es Podema hecha en la FAEL, lo que era el predio de la FAEL. Me parece ver los están, cómo estaban adornados, y la evolución que ha tenido el mueble en Esperanza, fundamentalmente en el diseño, ayornándose a las épocas que la construcción ha cambiado y por lo tanto ha requerido otro estilo, otro tipo de muebles, sin dejar de lado la calidad que siempre distinguió al mueble de Esperanza. Estilo y calidad, creo que son dos aspectos muy importantes, y la seriedad de todo el sector ante la demanda de los vecinos, de la gente que plantea la posibilidad de muebles y la respuesta efectiva. Qué bueno que en el tiempo también se vayan renovando las nuevas generaciones comprometidas en este estilo de trabajo. Justamente en esta Nobel Comisión Directiva, un recambio generacional muy importante, pero también acompañados por esas personas con experiencia, que han transitado anteriormente y que han puesto muchas horas de trabajo y de crecimiento. Y estas son las épocas donde hay que apostar más todavía a las ferias, para cuando las condiciones de nuestro país y del consumo interno, como decía el Senador, cambien y vuelvan a tener el auge que hemos tenido años atrás. Felicitaciones porque este apoyo del Estado, del Estado provincial, del Estado municipal, no cabe ni una duda, que será reflejado en la calidad que ustedes ya tienen que estar agendando. A partir del próximo 29 de septiembre, una convocatoria para renovar los mobiliarios, que siempre cae bien en el espíritu de cada hogar aquí de toda la región y del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!